Había una, había una vez un unicornio que perdió la magia del cuerno. El unicornio estaba solo un poquitito triste porque quería tener la magia de vuelta. Y la mamá dijo, no necesitas esa magia, solo necesitas tu cuerno. Tu cuerno es más mejor para atacar a los que vienen hacia ti y los que te atacan. El unicornio reposo muy feliz desde entonces. Color en colorado, este cuento se ha terminado.